¿Qué vale de las sagradas escrituras para despotricar en contra de Ninel Conde? Pues dice la Biblia que es como la perra que vuelve a su vómito. Estas fueron las fuertes palabras de Giovanni haciendo referencia del texto bíblico de Proverbios 26.11. Según Giovanni, él luchó para que Ninel se convirtiera en una mujer más espiritual y de familia, pero parece que de acuerdo con Giovanni, el bombón asesino... Es como la perra que vuelve a su vómito. Que se diferenciar en donde deposito el amor. Estoy muy bien sola, creo que es como bien dicen, mejor sola que mala acompañada. Así habla hoy del amor Dana Paola, quien siempre ha sido reservada con su vida privada.